¡Viva! Y hace tiempo que el amor que nos lleva a lo más alto ya la escurre de ser A montañas de pasiones y a cénicos con el tiempo No sobrevive al invierno y aunque duela Lejos quedan ya los años del hormigueo en el pecho y de los nervios que me entraban Dando los primeros besos, ahora el frío y la rutina Y ha calado hasta los huesos congelados ¡Pirineos! Que este amor ya se deshiela ¡Pirineos! Que está muerto aunque te duela ¡Pirineos! Que está muerto aunque nos duela el corazón ¡Pirineos! 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 Que está muerto aunque nos duela ¡Pirineos! 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 Aplausos